Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Y hoy vamos a hablar sobre por qué duele la cadera. Muchas personas piensan que es algo muy simple, dicen, ah, es que está envejecida, está desgastada, no tiene calcio, ya pegó la articulación. Muchas de estas acepciones son muy ciertas, pero el problema de la cadera es más severo y más profundo de lo que nosotros podemos pensar. El dolor de la articulación de la cadera es motivo para consultar a un traumatólogo, a un ortopedista o al médico reumatólogo. Puede ser difícil para pacientes que comprenden la naturaleza del dolor por sí mismos, por razones que pueden ser completamente distintas a las que normalmente nos imaginamos. La primera es la artrosis de la articulación de la cadera. Así como lo escuchamos, puede haber un proceso de artritis en la cadera y esto se le llama también coxoartrosis. Al proceso de artritis de la cadera se llama coxoartrosis y es una enfermedad grave que si no se trata puede conducir incluso a la discapacidad y no se desarrolla de un día para otro. Este problema de la coxoartrosis puede tardar varios años en desarrollarse y comienza con una sobrecarga o inflamación en la articulación, sobre todo cuando no respetamos la capacidad que tiene nuestra cadera para ciertos esfuerzos o pesos físicos. Las personas que tienen este problema de coxoartrosis notan la incomocidad pero no le prestan mucha atención hasta que se convierte en un dolor muy agudo. Como resultado, el volumen del líquido de la articulación, porque nosotros tenemos algo que se llama cápsula o membrana sinovial, que amortigua el golpe entre hueso y hueso. Entonces, ese líquido que hay en la articulación de la cadera, que es lo que la lubrica, va disminuyendo y deja de nutrir al cartílago y al hino. Gradualmente, el cartílago se adelgaza y se daña, lo que causa dolor y un rango de movimiento limitado en la articulación. Comenzamos a tener mucho problema para poder mover la cadera. Los huesos que forman la articulación de la cadera también comienzan a deformarse. Comienzan a notar como que está chueca, como que se nos comienza a salir un hueso de la cresta ilíaca. Aparecen expresencias óseas, osteofitos. A menudo las lesiones se convierten en la causa principal de la artrosis de la articulación. Y luego hablamos de la coxoastrosis postraumática. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que una placa de rayos X hubiera sido un sencillo proceso para iniciar el tratamiento contra la coxoastrosis de la cadera. Ahora viene también la displasia de cadera. La displasia de cadera es un subdesarrollo congénito del acetábulo. Nosotros tenemos una parte donde se sienta, donde se reposa la cadera y se llama acetábulo. Afortunadamente, ahora hay cada vez menos pacientes con ente diagnóstico debido a que hay la introducción del cribado con ultrasonido en la infancia. Esto es una especie como de prótesis, que permiten identificar a los pacientes antes y por lo tanto ayudarlos al comienzo de la enfermedad. Pero la displasia de cadera puede causar dislocaciones y artrosis. O sea, que se salga de su lugar, incluso en pacientes de edad avanzada. En este caso se habla de coxoartrosis displásica. Este es otro tipo de artrosis de cadera. Luego viene la necrosis aséptica o avascular de la cabeza femoral. Aquí la necrosis aséptica o avascular de la cabeza femoral ocurre cuando hay un bloqueo, o sea, una trombosis o compresión de los haces vasculares, o sea, de aquellas zonas donde irriga la sangre en la cadera y comenzamos a tener nosotros un problema de pérdida de oxígeno y de nutrientes que a su vez van formando osteocitos, que van formando cavidades o quistes en la zona que se encuentra dañada. Con el tiempo, esto conduce a un dolor muy intenso y a la inmovilización de los pacientes. No es aconsejable autodiagnosticarse. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos un traumatólogo o un ortopedista para que nos diga cuál es el tipo de daño que existe en la cadera. A menudo ocurre también otra afección que se llama osteoporosis. La osteoporosis, que es la más común de todas, es la pérdida del calcio en la zona de la cadera. El cuello de la cadera tiene una estructura ósea especial, es más denso que otras partes del cuerpo, lo cual le permite soportar cargas importantes a una edad temprana y con el desarrollo de la osteoporosis, estas personas se vuelven mucho más propensas a la aparición de fracturas de caderas. Y todos podrán pensar que una persona con una fractura en la cadera puede reparar esta lesión de una manera fácil o apropiada como la hacemos con cualquier otro de los huesos. Pues no, la fractura de cadera es bastante complicada y esto puede conllevar a un tratamiento que lleve meses e incluso años. Y también puede haber inflamación de la articulación de la cadera, que se llama coxitis o coxoartrosis. Este problema de la coxitis puede generar que la persona tenga dolor intenso simple y sencillamente por los procesos propios de la inflamación de la misma zona. Entonces, vamos nosotros a hablar que la cadera es una articulación muy compleja que puede presentar muchos daños que se van a tratar de muy diferentes formas. Así que la próxima vez que sientas que te duele la cadera puede ser un proceso inflamatorio, una dislocación, una displasia o simplemente un daño que pueda generar incluso una fractura. Yo soy tu amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.